Vuelve a casa por Navidad la flor de Pascua, como cada año y como el turrón. Acercaros a ver la flor de la que hablo. Es bonita, ¿verdad? Si os gustan tanto como a mí y queréis que sobrevivan a la Navidad, venid conmigo y os cuento unos sencillos trucos. Vais a ver como la flor de Pascua, también conocida como poensetia, una planta tan típica en estas fechas, va a dar un bonito ambiente navideño a vuestro hogar. No es una planta que requiera muchos cuidados, pero es muy importante elegir muy bien su ubicación. Y también es clave elegirla bien cuando la compréis. Lo mejor es que no tenga muchas flores abiertas y que sus brácteas rojas no presenten manchas. Por último, a la hora de seleccionar la planta es importante su tronco, que la base de este sea fuerte. Estas plantas son muy sensibles a los cambios bruscos de temperatura. Por eso, cuando la traemos de la calle la tendremos que proteger. Pero en cuanto lleguemos a casa, habrá que quitarles el protector. Bueno, y ahora vamos, como os he dicho, con los cuidados que necesitan para que sobrevivan a la Navidad. Es esencial regarla por inmersión. Introducimos la maceta en un bol de agua tibia y la dejamos así durante unos 15 minutos. Pasados esos minutos, escurrimos el agua sobrante y dejamos que se seque un poco la superficie del sustrato antes de volver a regar. Porque si regamos en exceso, las hojas se marchitan y la planta se pone mustia. Sin embargo, la flor de Pascua sí que necesita una humedad ambiental alta, como ya comentábamos en el vídeo de cuidados del cactus de Navidad, que os dejo por aquí, por si os interesa para la decoración navideña de este año. Otra opción es colocar un plato con grada y agua debajo de la maceta. Siempre teniendo cuidado de que el agua no llegue a esta. Listo. Así es como tendríamos que ir controlando su humedad para que nuestra flor esté bonita en estas fechas. Durante la floración, no os preocupéis por abonarla, porque no es necesario. La mejor ubicación para la flor de Pascua es un lugar muy luminoso sin que le den directamente los rayos del sol. Libre de corrientes de aire y con una temperatura entre 16 y 21 grados. Yo voy a colocarla en esta zona de nuestro salón. Vosotros en casa tendréis que averiguar cuál es su sitio idóneo. Pero tranquilos, porque si no hemos elegido bien la ubicación, nos daremos cuenta enseguida, pues las hojas comenzarán a caerse. A finales de enero sí que es normal que se le caigan todas las hojas, porque esta planta es de hoja caduca. En ese momento es cuando la podaremos. Os aconsejo utilizar siempre guantes para ello, pues la savia de esta planta no es tóxica, pero sí irritante. Vamos cortando los tallos, dejándolos a dos yemas. ¿Os han parecido difíciles sus cuidados? Podéis contarnos en comentarios cualquier duda que tengáis sobre cómo cuidar una planta o flor, y estaremos encantados de responderlos. Una vez hemos terminado con la poda, la colocaremos en una zona fresca. Y la iremos regando de vez en cuando para mantener algo de humedad en el sustrato. Así hasta primavera, cuando volverá a brotar y tendremos que abonarla cada 15 días. Y repetir los cuidados que os he comentado antes. Si consideráis que es necesario trasplantarla, este será el mejor momento para hacerlo, utilizando un sustrato universal de buena calidad. Si queremos que las brácteas se vuelvan a colorear para Navidad, tendremos que tener la planta a oscuras durante 14 horas al día, desde mediados de septiembre hasta primeros de noviembre. Para eso podemos hacer, por ejemplo, poner un plástico negro cubriéndola. Es un trabajo un poco complicado, pero si lo hacemos, nuestra planta estará preciosa. Ya veis lo bonita que ha quedado la flor de pascua en nuestro salón y lo bonita que está la decoración. Por hoy no me enrollo más. Si queréis saber más sobre jardinería, descubrid todos los consejos que tenemos en nuestro canal. Y por último, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal de YouTube. Así no os perderéis ni un solo truco. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!